Bienvenidos a este nuevo webinar de Destinos de Hostel Tour, en esta ocasión más enfocado al turismo familiar. Para ello, hoy nos van a acompañar tres profesionales en la gestión de destinos, enfocados también a ese segmento del familiar, como son Marta Farrero, que ya es la directora general del Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona y Costa Dourada. Marta, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues bien, bien, aquí un poco estresados con tanto teletrabajo, pero bien. Muy bien, muchas gracias. También está con nosotros David Pérez, que es el responsable, el consejero delegado de Turismo de Tenerife. David, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo llevas el doble confinamiento, isla y casa? Bueno, se lleva con mucho trabajo. La verdad que el teletrabajo es potente, porque al final está uno todo el día conectado, pero muy bien, haciendo muchas cosas, con muchas esperanzas y con muchas ganas de pasar esta situación. Y Antonio Díaz, el gerente de turismo de Costa del Sol. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien. La verdad que afortunadamente, gracias a Dios, estamos bien, mi familia y yo. Pero bueno, una situación un poco rara, ¿no? Esto de estar trabajando desde la casa y tal, pues lo que nos dedicamos más tiempo a estar en la calle es una situación, como digo, un poco extraña, pero bueno, es lo que hay, hay que adaptarse y no hay otra. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, en primer lugar, y como estamos haciendo con todos los destinos y es lo que de alguna forma nos da la oportunidad de hacernos una composición de la situación turística de todo el país, me gustaría, si pudierais hacer el mismo orden que hemos hecho esta presentación, pues trasladarnos un poco cuál es la situación turística, en este caso concreto de la Costa Daurada. Si quieres, Marta, tanto desde un poquito el previo de esta situación, en qué estabais trabajando en esos momentos, cuáles eran vuestras cifras, vuestras previsiones y cuál es la situación en estos momentos. Luego, si quieres, David y posteriormente Antonio. Pues la verdad es que nuestras previsiones para 2020 eran bastante buenas, tanto a nivel de actividad turística. Nosotros tenemos 180.000 plazas disponibles en toda la Costa Daurada y más o menos la actividad turística en Tarragona supone un 15% del PIB. Lo primero que hicimos a partir del 14 de marzo fue dar apoyo al sector, primero gestionando el cierre y derivando toda la información que iba llegando y que era difícil de consumir en ese momento y que desde el sector empresarial nos iban comunicando sus dificultades para entender exactamente toda la jerga administrativa que iba saliendo. Entonces, hacíamos la comunicación al sector y la reorganización de toda nuestra actividad habitual, porque todo el plan de actuaciones para 2020 evidentemente quedó absolutamente paralizado. También organizamos con el sector turístico un gabinete de crisis, un gabinete de crisis para gestionar toda la comunicación que íbamos a dar en esos momentos, porque nos parecía importante que fuera el sector empresarial quien llevara la voz en este caso y no las administraciones que debíamos estar dando apoyo desde atrás. En segundo lugar, la comunicación dirigida al público en general. Hemos comentado ya que es muy importante estar en redes sociales y mantener la comunicación de marca y ir diciendo que la Costa Daurada está esperando generar actividad otra vez. Primero con el quédate en casa, evidentemente. Después con los juegos, el concurso quiz de Costa Daurada con preguntas, el dibujo a la Costa Daurada, el Costa Daurada desde casa con visitas virtuales, atractivos turísticos. Y luego, evidentemente, reforzando todas aquellas acciones comunicativas de las empresas, del sector turístico y de todos los patronatos de turismo para dar máxima visibilidad. Desde todos los cursos que se han impulsado desde la Federación de Empresarios, que sí cursos de cócteles, de vestir una mesa, de cualquier cosa que se haya hecho, hasta el concurso de estancias que han impulsado desde la Asociación de Campings para el Hospitalitario o cualquier actividad que se haya hecho desde los patronatos de turismo, como la actividad de la Semana Medieval de Montblanc, que precisamente tenía que ser esta semana para San Jordi. Es una actividad muy, muy, muy importante en nuestra zona y que se ha hecho virtualmente con fotos de la gente que había estado otros años. Luego ya estamos trabajando, evidentemente, en los próximos casos, en el post, y aquí es donde nos estamos coordinando con destinos de Cataluña y con la Agencia Catalana de Turismo para organizar la salida tanto para España y Francia como para Cataluña con nuestra propia campaña. Muy bien, muchas gracias. David, en vuestro caso, cuéntanos un poco cuál era la situación antes del impacto del COVID, en qué estabais trabajando y cuál es la situación en estos momentos. Luego, si te parece, entramos más en los planes que ya estáis desarrollando. Bien, sí, nosotros teníamos unas previsiones excelentes para este año. De hecho, veníamos del pasado con un récord total de turistas recibidos en la isla, 6.100.000 turistas. Las previsiones eran buenas. Trabajábamos en formas, en fórmulas de rejuvenecer el destino, puesto que tenemos un turismo senior muy consolidado, un turismo familiar muy consolidado, pero sí notábamos que era ya la hora de promover esa renovación generacional y en ello estábamos. Así lo hicimos ver en Fitur, donde teníamos, bueno, pues alguna estrategia a tal efecto. Pero todo se precipitó y quizás antes que en el resto del país. Nosotros en febrero, el fin de semana, justo antes del martes de carnaval, pues sufrimos, como todos saben, una calima intensa, como hacía 50 años que no se veía. Hay además un cero aéreo en conectividad también. Y bueno, pues al lunes siguiente nos levantamos con la noticia, este fue el fin de semana, sábado y domingo, y el lunes por la noche se procedía a poner el Hotel H10 Costa de Gepalas en cuarentena, como todos sabemos, con ese primer caso sonado, importado de turistas italianos. Y a partir de ahí se generó, bueno, pues un gran movimiento de reservas. Muchas modificaron para meses siguientes, otros cancelaron. Rápidamente intentamos, bueno, postar una imagen del destino de seguridad, de tranquilidad. Fuimos hasta Londres incluso con nuestro presidente del Cabildo también. Estuvimos con la prensa británica, estuvimos con la Oficina Exterior de Turismo de España, llevando a cabo varias acciones, puesto que era un caso aislado. Y que luego nos ha servido para demostrar que en un destino como Canarias la seguridad y el interés general están por encima de la imagen y del interés turístico. Se hizo lo que se tenía que hacer, además con bastante éxito. De hecho, el protocolo llevado en este hotel, bueno, pues ha servido para afianzar esa imagen, pero también ha sido solicitado por diferentes instituciones europeas y norteamericanas. Y yo creo que ha quedado claro frente a otros destinos emergentes, básicamente, como pudieran ser Turquía o Egipto, que ante una emergencia sabemos responder y por lo tanto garantizamos la seguridad de nuestros turistas. Y inmersos ahora en múltiples acciones que después vamos a explicar y con una situación totalmente anómalas. A decir, nosotros nunca en la historia habíamos tenido un cero turístico, no somos un destino estacional, no cerramos nunca y tenemos actividad todo el año, con lo cual para nosotros es traumático y es un panorama desolador nunca vivido el que se está dando en estos momentos. Muchas gracias. Antonio, en vuestro caso en la Costa del Sol, cuéntanos. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría agradeceros a HostelTour, la invitación que nos habéis hecho a Costa del Sol para que estemos hoy aquí en este foro. Pues la verdad que es una pena, o sea, la Costa del Sol es un destino que ahora mismo cuenta con unas 400.000 plazas de alojamiento. Veníamos de un año 2019 excelente, donde habíamos superado los 13 millones de turistas por primera vez, hemos llegado casi a 13.100.000 turistas. Estábamos hablando de más de 28 millones de pernoctaciones. Habíamos tenido incremento en el número de viajeros de más de un 7% y en el número de pernoctaciones más de un 3% también. Estábamos hablando de que la Costa del Sol, en el tema del ingreso medio por habitación disponible, era el más alto de toda la media de España y de Andalucía. Estaba en 70 euros por habitación. Tenemos unas 13.300 empresas turísticas que están afiliadas a la seguridad social y unos 130.000 personas trabajando para el sector turístico. Estamos hablando de que, bueno, había sido un año excelente, un año récord, pasando de los 13 millones, como digo, y donde el impacto económico superó los 14.400 millones de euros. ¿Cómo nos encontramos ahora? Pues en crisis, como el resto de los destinos turísticos. Una pena, pues tenemos cerradas esas 400.000 plazas de alojamiento, tenemos cerrados nuestros 70 campos de golf, nuestros 4.500 atraques. Y, bueno, la verdad es que estábamos en un momento bastante importante, también en el 2020, porque habíamos empezado con crecimiento, tanto en enero como en febrero, ¿no? Un 12% y un 14% respectivamente. Y de ahí a pasar, a partir del 15 de marzo, pues a una caída del 100%. Estamos hablando que en lo que es la Costa del Sol, pues desde el 15 de marzo aproximadamente hasta el 30 de junio, estimamos que puede haber 4 millones de pérdidas de turistas y unos 4.000 millones de euros también de pérdidas. Con lo cual, pues la situación es muy complicada. ¿Qué ocurre? Que como ha pasado otra crisis diferente a esta, la Costa del Sol, pues va a superarse, va a superar esta crisis y saldremos al final, pues como siempre hemos salido. Porque la importancia es la unión que tiene que haber entre el sector turístico, que la hay, y las administraciones públicas. Y en este caso, pues nosotros, por nuestra parte, pues estamos en ello, trabajando de esa forma. Antonio, ¿y qué es lo que estáis, cuáles son los planes que ya estáis desarrollando? Supongo que estáis contemplando varios escenarios, entiendo, ¿no? No sé si en el largo plazo se llega a tanto, pero sí en el corto y en el medio plazo. ¿Qué es lo que estáis haciendo ya en Costa del Sol y en esa colaboración también público-privada que estabas remarcando ahora? Sí. Bueno, la verdad que cuando creamos la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol, que venía de la fusión de dos empresas, de lo que era el patronato de turismo de toda la vida y una empresa de diputación, la Sociedad de Planificación y Desarrollo, pues muy acertadamente la presidencia de diputación, aunque era una empresa pública, incorporó al sector privado dentro del Consejo de Administración. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tiene voz y voto en este consejo. Con lo cual nosotros, desde que empezó este periodo de crisis, nos reunimos todas las semanas con el sector. Hay muchísima unión con ellos. Y desde ahí lo que hacemos es empezar a preparar al destino para salir, en cuanto podamos, de esta crisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer en principio? Bueno, estamos esperando, lo primero es que el gobierno de España saque un protocolo de actuación para las empresas, para que se puedan adaptar a esta nueva situación de crisis sanitaria, aunque ya avanzo que desde la Costa del Sol, aunque no está el protocolo todavía diseñado por el gobierno, ya están trabajando en ello. Me consta que hay ya hoteles, cadenas hoteleras y algunos restaurantes que están haciendo ya algunas modificaciones lógicas, por otra parte, que aunque salga el protocolo, no va a variar mucho de lo que están haciendo. Y entonces estamos trabajando en ello para adelantarnos, porque, por supuesto, la Costa del Sol es un sitio, siempre ha sido y va a seguir siendo un destino seguro, tanto por la adaptación que van a tener estas empresas como por la cantidad de hospitales y centros que tenemos sanitarios a lo largo de toda la provincia de Málaga. Entonces, bueno, como todo el mundo está trabajando, es lo mismo ahora mismo, porque lo que tenemos que hacer es conseguir el turista más cercano, en este caso vamos al malagueño, incluso al andaluz y después al resto de España, estamos trabajando en una campaña, en principio, que vamos a poner en marcha en estos tres puntos, digamos, Málaga, Andalucía y resto de España, pero también contemplando algunos mercados como pueden ser Portugal y Francia por la cercanía y por aquello de que pueden viajar en coche, porque no olvidemos que va a haber un miedo después a viajar en algún tipo de transporte, como puede ser el avión o puede ser el tren, y después también contemplamos, más adelante, pero recogemos en nuestra licitación que estamos poniendo en marcha, pues países como puede ser Reino Unido, Alemania y también Escandinavia, pero en principio vamos a lo que es el mercado cercano, que sería, pues tanto, bueno, Málaga, Andalucía y España en un primer momento. David, en vuestro caso, desde Tenerife, ¿en qué estáis trabajando ya en estos momentos? Bueno, tuvimos una primera cricena complicada después del estado de alarma con una operación inédita de evacuación del destino y ahora estamos poniendo en marcha el segundo plan de contingencia. El primero fue después de aquel episodio de la cuarentena del hotel y en este segundo plan de contingencia, pues contemplamos una campaña promocional de transitoriedad, es a la que hacía alusión y mencionabas antes, volveremos, que un poco intenta también el orgullo local de nuestros trabajadores, de nuestra gente, de los que realmente hacen la industria del turismo, de darle un poquito de ánimo, de decir que volveremos porque vamos a volver todos juntos y unidos, pero también recordatorio en otros destinos, se ha traducido a ocho idiomas y está en marcha en varios países, recordar que el destino Tenerife sigue estando aquí y que seguimos esperando a nuestros turistas, que además, de hecho, somos un destino con una alta fidelización, casi el 60% de nuestros clientes, de nuestros turistas. Una campaña promocional de relanzamiento de destino muy potente, en la que estamos trabajando, estamos licitando, porque por los plazos, los públicos y administrativos, pues son los mismos para todos y en este sentido, queremos estar preparados para cuando se lleve a cabo la apertura, la gran apertura del destino, sea la fecha que sea, con todas las dudas y con todas las reservas que hay. Un nuevo plan de marketing, de hecho, ya trabajábamos en este plan de marketing que ahora nos va a servir para esa campaña de relanzamiento, además, con una nueva imagen, con un nuevo logo, si vamos a empezar de cero, vamos a empezar de cero con todas las consecuencias en el buen sentido de la palabra y ahí queremos un poco también simbolizar ese cambio y ese giro que pretendemos darle al destino. Un plan de digitalización y sostenibilidad muy preciso y conciso que nosotros lo definimos como seguridad, es decir, todos esos protocolos de seguridad en los que se trabaja están amparados bajo estrictos criterios de sostenibilidad y también de digitalización por los tiempos que corren y por lo que la tecnología nos ofrece. Un plan de comunicación también adaptado hacia nuestra gente, hacia nuestro sector de apoyo, de resolver dudas, de asesoramiento, pero también externo, exterior, hacia turoperadores, agencias de viaje, compañías aéreas, tenemos una estrategia transitoria de conectividad también con nuestra consultora ASM Manchester, la cual, o con la cual abordamos, pues, la situación de las compañías aéreas en cada momento, a la vez que mantenemos incluido contacto con ellas. Y luego también por la peculiaridad de turismo de Tenerife, que incluimos el Tenerife Convención Bureau y la Tenerife Field Commission, pues, también estrategias adaptadas para poder seguir en estos momentos y de la forma en la que se puede, generando ese contacto y esa confianza por nuestros clientes e inversores. En definitiva, una estrategia que también se basa en el mercado local, en el mercado canario, cuando sea posible. Somos una de las comunidades autónomas con más baja incidencia de COVID-19. Incluso ahora mismo se está hablando de una estrategia para una desescalada, un desconfinamiento previo, quizás, otras zonas del país y en ese sentido también preparando una campaña para vivir, para conocer nuestra tierra y para ser solitarios con nosotros mismos por las circunstancias y porque es el momento en el que se requiere una acción de este tipo. Marta, nos avanzabas en tu primera intervención a algunos de esos planes en los que ya estáis trabajando, pero seguramente querrás desarrollar alguno. ¿Cuáles son en los que estáis poniendo más fuerza? Bueno, nosotros tenemos bastante claro que este año los esfuerzos son para buscar las medidas de salubridad y para recuperar la confianza del consumidor y la adaptación del mercado nacional. En ese sentido, Costa Daurada es un destino que tradicionalmente en su perfil de la demanda el 50% es mercado catalán y español y el otro 50% es internacional. Y como comentaba el compañero de Tenerife, nosotros tenemos un 70% de fidelidad y básicamente somos un destino que hemos hecho de turismo familiar nuestra especialidad, nos hemos especializado y nos hemos focalizado en el turismo familiar como el turismo central de nuestra estrategia y esperamos que en este sentido en esta situación en la que nos encontramos sea un punto fuerte para la recuperación del destino. Respecto a la acreditación sobre salubridad, creo que todos los destinos estamos trabajando en ello. Como me comentaba el otro día un empresario de nuestra zona el sector hotelero tiene una capacidad de resiliencia enorme y hará lo que haga falta para poder abrir esta temporada y por supuesto teniendo en cuenta las medidas de seguridad para sus clientes pero también para la población local porque no lo que siéramos es que se nos tirara en contra y que el hecho de reactivar el turismo tuviera un efecto negativo en la población local. Muy bien muchas gracias Marta has hablado Marta y ya entramos un poco en el tema concreto del día de hoy que es el turismo familiar y sobre el que me gustaría haceros alguna pregunta y el mercado emisor español aunque si me gustaría ya hablar hoy estamos estrenando esta plataforma nos hemos emigrado aquí porque lo cierto es que el alto número de participantes en estos webinars en directo en algunos momentos dificultaba la conexión parece que esta plataforma lo cierto es que lo soporta más en estos momentos hay 889 personas siguiendo este webinar está funcionando muy bien estamos recibiendo ya bastantes preguntas a las que daremos paso después pero antes de entrar en esas preguntas me gustaría incidir un poco en el tema concreto que queríamos hoy desarrollar un poco más que es el del turismo familiar y el turismo familiar del mercado emisor español sois tres destinos muy enfocados a este segmento pero también es un destino perdón es un segmento en el que bueno hay puestas muchas esperanzas pero no se sabe si va a ser evidentemente si se sabe que no va a ser suficiente para todos los destinos españoles que van a estar buscando hacerse con ese con ese turista español sobre todo teniendo en cuenta y en este caso David me gustaría que contestaras tú primero en relación a la conectividad es decir las islas Baleares Canarias tienen un handicap más que va a incidir bastante en esa capacidad de atracción ¿verdad? como es el transporte aéreo ¿cómo lo estáis trabajando ya? ¿cómo estáis enfocando el turismo vacacional para el mercado español? y luego si queréis ya desde los destinos de Costa Costa Dourada y Costa del Sol ¿cómo estáis enfocando eso? pues entiendo los principales mercados emisores las grandes ciudades que se van a transportar lógicamente pues en coche o en tren bueno para nosotros el turismo vacacional supone un 15% de la oferta principalmente la temporada de verano y es el turista ruso el que más dentro del segmento familiar el que más nos visita seguido del mercado del mercado nacional luego para los norteamericanos y británicos es muy importante por lo tanto más de medio millón de menores de 16 años nos visitan cada año con sus respectivos familias obviamente y la infraestructura turística está muy adaptada para turismo familiar nos preocupa mucho porque todavía hay muchas incógnitas por resolver saber cómo van a ser esas medidas de distanciamiento o cómo van a ser esos protocolos sanitarios porque al final por mucho que pensemos esto no es una crisis turística es una crisis sanitaria que afecta al turismo y por lo tanto serán las autoridades sanitarias las que tengan que determinar cómo se va a volar circunstancias que como bien decías para nosotros es muy importante es muy complicado si hay que tener distanciamiento si una compañía aérea debe eliminar la mitad de asientos de un avión o los asientos centrales para respetar esa distancia que el precio final no repercuta sobre el cliente y en este sentido bueno pues estamos expectantes a ver qué protocolos qué medidas van a llevarse a cabo entendemos que cuando hablamos de conectividad tienen que ser protocolos a nivel europeo es complicado es muy difícil que cada país tenga el suyo y por lo tanto eso complicaría el flujo entre países y las condiciones de movilidad aérea pues se dificultarían mucho entendemos que debe ser un protocolo europeo el que aborde como a través de un análisis a través de una prueba o a través de cualquier tipo de certificado volar con ciertas garantías de salud para luego llegar a un destino libre de COVID-19 que por la baja incidencia que tenemos es a lo que aspiramos en el más corto periodo de tiempo pero entendemos que no somos en este caso nosotros dueños de nuestro destino es decir es un conjunto de circunstancias y de particularidades que nos van a dar las claves por las que esperamos ansiosamente para poder desarrollar diferentes escenarios que tenemos contemplados es verdad que el mercado nacional es nuestro segundo mercado pero también es verdad que dentro del mercado nacional computamos también al mercado canario que también es muy importante para nosotros y también dentro del mercado canario el segmento familiar todavía lo es más con lo cual esperamos poder tener cierto movimiento a mitad de verano y poder por lo tanto arrancar aunque realmente esto no supondrá porcentualmente un respiro grande puesto que quizás lleguemos al 10% de lo que puede ser nuestra oferta y en el mejor de los escenarios nuestra oferta turística global entendiendo una recuperación para la temporada de octubre noviembre cuando empieza el invierno y cuando realmente tenemos menos competencia siendo la navidad nuestra temporada alta y nuestro mejor periodo del año y en ese sentido esperemos que podamos aspirar y optar a una buena campaña de navidad de este año Marta has hablado también un poquito ya del turismo familiar pero háblanos del turismo familiar mercado emisor español en general y concretamente esa conectividad tanto a través de carretera lógicamente y viajes independientes como a través del sistema ferroviario Bueno a nuestro destino el 80% de los turistas llegan por carretera y el 65% de nuestros turistas son familias con niños y de ellos la mayoría son niños de 6 a 12 años con lo cual yo creo que como destino tenemos una cierta especialización en atender a familias y nuestros empresarios y tenemos están preparados para ello y el portafolio de ofertas y de experiencias son enormes para este tipo de turismo además no podemos olvidar tampoco que si nosotros estamos especializados en turismo familiares entre otras cosas pues por ejemplo las características de nuestras playas que son largas anchas y que debes caminar mucho antes de que realmente el agua te cubra y pueda ser peligroso para un niño además dentro de todo este proyecto de turismo en familia hace 3 años ya que estamos trabajando en un proyecto de especialización y competitividad territorial a nivel de destino que se llama turística en familia y el turística en familia tiene 3 líneas de trabajo el patrimonio cultural la playa innovadora y la viña en familia llevamos 3 años trabajando con el sector turístico público y privado desarrollando productos específicos a nivel de tecnología e innovación para familias puesto que como he dicho anteriormente hace ya más de 20 años que decidimos que nuestro foco de atención era el turismo familiar Gracias Antonio Bueno nosotros tenemos que decir que el primer mercado para la Costa del Sol es el nacional con lo cual estamos muy acostumbrados a trabajar con este mercado es muy fiel a la Costa del Sol tenemos la suerte de que el tema familiar siempre lo hemos cuidado mucho la importancia que tiene la Costa del Sol en el tema familiar es que aparte de que puedan disfrutar en familia después pueden hacer muchas cosas también o sea los padres vienen por ejemplo con la familia con los niños y tal y si les gusta jugar al gol pueden jugar al gol después no solamente tenemos el tema de lo que es sol y playa o sea podemos disfrutar porque tenemos una gran cantidad de segmentos con lo cual podemos hacer rutas de pueblos blancos podemos ir al interior tenemos una gastronomía fantástica en fin la gran suerte de la Costa del Sol es todos los segmentos o los multi-segmentos que tenemos en esta zona con lo cual estamos muy acostumbrados a mover el turismo familiar de España como digo es el primer mercado para la Costa del Sol por lo tanto estamos haciendo también con empresas de ocio algunos paquetes para que disfruten en familia porque la verdad es que contamos con muchos recursos a la hora de poder tener a la familia aquí durante el tiempo que estén de vacaciones y bueno estamos trabajando en un plan de acción que lógicamente ya no vale el que teníamos preparado para el 2020 estamos pues preparando un plan de acción completamente diferente y para ello nos estamos sentando con todos los empresarios de la provincia de Málaga de sectores turísticos para que nos digan su situación actual y cómo saldrían ellos de la crisis y hemos preparado una serie de medidas para ponerlas en marcha en primer lugar como estamos hablando en este mercado para el tema de lo que es el turismo el turismo familiar Muy bien gracias Antonio para ti precisamente ahí han llegado ya algunas preguntas que te voy a trasladar directamente Lola Vigil Orellana pregunta ¿en qué consiste esa campaña para activar el turismo local? Si quieres desarrollar un poquito más ¿cuáles son los detalles de esa campaña para el turismo local que habéis puesto en marcha? Bueno como sabéis en la provincia de Málaga tenemos 103 municipios entonces estamos diseñando como decía estamos ahora mismo todavía elaborándola porque pensamos que bueno hablábamos del turismo de España en general Andalucía pero pensamos que por qué no empezábamos a trabajar también en lo local tener en cuenta que hay muchos municipios del interior que están pues encantados de pasar unos cuantos días en el litoral ¿no? como también alguien que vive en el litoral puede pasar unos días en el interior entonces lo que estamos haciendo de alguna manera es que vamos a poner en marcha una serie de ofertas llamémoslo así que queremos empezar haciéndola en primer lugar pues a todas estas personas que han trabajado durante mucho tiempo y siguen trabajando en esta crisis como son los sanitarios policía guardia civil y tal pues de alguna manera queremos incentivarlo estamos viendo a ver en qué forma pues unos descuentos a la hora de utilizar nuestra planta nuestra planta hotelera en la provincia de Málaga y aparte de este de este colectivo como digo pues también incentivar a los malagueños a que en vez de salir de la provincia de Málaga este año lo hagan lo hagan las propias provincias estamos ahora mismo elaborando cómo vamos a enfocar la campaña pero la idea es eso hay mucho recurso y mucha riqueza en toda la provincia y yo creo que este año es muy importante también que el malagueño se concienciara y se quedara en la propia provincia porque así también pues moveríamos la economía local gracias Marta en tu primera o segunda intervención también has hablado del emisor catalán que es uno de los grandes tradicionales mercados emisores cómo lo estáis trabajando para que se quede en vuestro territorio y David también has hecho mención al turismo interior entre islas que en Baleares también es una de los grandes nichos de mercado por lo menos pretendido mercado estáis trabajando también en eso ¿cuáles son los 3-4 detalles que queréis destacarnos? Bueno nosotros para el mercado catalán estamos trabajando cada uno de los destinos de Cataluña de manera individualizada y en nuestro caso evidentemente como costado estamos trabajando ahora en una campaña específica porque como comentan los compañeros todas las campañas que teníamos preparadas para este año ya no sirven y se están haciendo absolutamente nuevas para que el mensaje sea diferente atendiendo a que cuando salgamos de este confinamiento creemos que el consumo turístico va a ser muy diferente y van a haber muchas cosas que van a cambiar respecto al consumo en general y a nivel del mercado español sí que vamos a hacer una campaña conjunta a toda Cataluña para no ir de manera disgregada destino por destino porque tampoco tendría mucho sentido una vez salgamos del desconfinamiento vayamos todos los destinos a hacer promoción turística sin ningún tipo de control ¿y Antonio? perdón ¿y David? Sí nosotros bueno la sociedad canaria yo creo que es una sociedad resiliente a la vez que muy solidaria y en este sentido vamos a apelar a este sentimiento de solidaridad de orgullo porque también reactivar el turismo aunque sea a una escala un poco más pequeña de lo que debería ser por esa ausencia de turismo foráneo pero yo creo que el sector primario que por ejemplo está colaborando de una forma intensa y realmente admirable el producto local poner en valor todo lo que significa nuestra tierra con esa biodiversidad y esa riqueza paisajística enorme muchas veces no conocemos los propios canarios ciertos rincones de nuestras islas yo creo que va a ser la clave fundamental para poder poner en la medida de lo posible en marcha la cadena de valor porque es verdad que si un cierto cierto nivel de ocupación será complicado y es lo que más nos preocupa esos autónomos esas micropymes esas pymes que realmente significan el atractivo del destino turismo activo cualquier tipo de actividad que se pueda llevar a cabo y que esperamos que algunas puedan con la ayuda del mercado canario y del movimiento interior pues tener al menos un pequeño balón de oxígeno durante estos meses y desde que se pueda llevar a cabo esta actividad gracias hay una en concreto para Marta pero que yo haría extensiva también a David porque soy consciente de que también en vuestro territorio tenéis Antonio en vuestro caso no lo sé lamento desconocer este detalle pero preguntan concretamente para Marta buenos días es Maite Morgado González ¿qué puede pasar con los parques temáticos que hay en la zona como Portaventura o Acuópolis Costa Daurada en el caso de Canarias David somos conscientes que también tenéis grandes parques de hecho tenéis el mejor parque del mundo ¿verdad? y Antonio desconozco también si tenéis grandes destinos grandes atractivos atracciones de este tipo ¿cuál puede ser o cuáles pueden ser los protocolos que se tengan que establecer para esos esos establecimientos en los que la masa es precisamente parte del éxito? Bueno yo creo que es una gran incógnita cuáles son las medidas de separación que van que se van a imponer y cuáles son bueno cuáles son en ese sentido las medidas de salubridad para un centro de este tipo como comentábamos antes no estamos hablando de una crisis del sector turístico sino que es una crisis sanitaria por tanto desde sanidad nos tendrán que decir cómo se cómo se aplican a un establecimiento como Portaventura Portaventura o Acuópolis la mayor parte de la actividad es al aire libre cierto es que hay atracciones que sí que son que son tapadas o que son espectáculos que se verán afectados por este tipo de medidas pero como yo decía antes creo que esta crisis también nos da una oportunidad para mejorar nuestro modelo y creo que va a comportar muchos cambios a nivel de la actividad turística repito es una incógnita David ¿cómo estáis trabajando o previendo esa singularidad? Exactamente igual que Marta es una gran incógnita saber cuáles van a ser las medidas y cuáles van a ser los protocolos yo insisto que en una comunidad que tiene un porcentaje de COVID-19 muy muy bajo el más bajo del país quizás pues aspiramos a poder tener unos protocolos que si bien garanticen por supuesto la seguridad también garanticemos que aquel que viene de fuera pues viene libre de COVID-19 en la medida de lo posible porque nunca va a ser exacto 100% y en ese sentido ver qué protocolos yo no me imagino a nadie tomando el sol como una mascarilla ¿verdad? porque hay cosas que no pueden ser o que entendemos que difícilmente se pueden producir entendiendo además que estamos en una situación transitoria nuestros parques temáticos son muy visitados por el mercado canario en la temporada de verano muy visitados por el mercado canario y en este sentido sí que pudieran en este caso tener una oportunidad si realmente nos vamos a poder mover libremente dentro de la comunidad autónoma y ahí sí que se puede generar un pequeño alivio ¿verdad? pero todo depende de los protocolos y de las medidas de distanciamiento que finalmente sean las que tengamos que llevar a cabo y espero además que sean cuando menos cuando menos criterios nacionales sino europeos para poder un poco trabajar con los mismos conceptos perdona David yo creo que el tema de las mascarillas en la playa o en cualquier otro sitio así como nos parecía absurdo hace un tiempo todos los controles que debíamos pasar en los aeropuertos y ahora todos los hemos normalizado y los damos por habituales en nuestro día a día o el tema de que nos parecía súper extraño el no fumar en determinados recintos y que ahora forma parte de nuestra normalidad si se incorpora la normalidad de las mascarillas en nuestro día a día yo creo que somos una sociedad para aceptar esto y muchas otras cosas no creo que sea un problema el tema de incorporar determinados elementos para la seguridad otra cosa será el tema de la distancia social de decir nosotros somos un país con mucho contacto social y no sé si a nivel de sociedad esto nos va a cambiar en ese sentido yo creo que aparte de esto esto va a ser transitorio estamos hablando que en un tiempo tenemos que más cerca que lejano saldrá la vacuna con lo cual bueno si hay que estar este verano como dice Marta con mascarilla o hay que estar con guantes y tal pues será un periodo corto porque hay que ser optimista en este caso al final vamos a superar a este virus saldrá la vacuna nos la quitaremos y el año 21 pues estaremos todos las playas sin ningún problema todos juntos abrazándonos como nos gusta en España y estando y estando como estábamos antes a lo que me preguntaba también tenemos parques de ocios en la provincia de Málaga lógicamente estoy de acuerdo como decían Marta y David hay que esperar a esos protocolos pero de todas maneras no adaptaremos si hay que tener más distancia la pondremos si hay que poner mamparas se pondrá la mampara si hay que limpiar con productos X pues lo vamos a hacer pero al final lo que vamos a hacer es un destino seguro totalmente y adaptado a la nueva situación que como digo pues en un periodo corto espero saldrá esa vacuna y al final pues estaremos todos otra vez como estábamos antes es que es lo que decimos es sanitario no es portaventura es Euro Disney es el parque Lego es un montón de centros en los que esto va a pasar sí evidentemente es algo transitorio y algo que en cuanto tengamos medicación y vacuna nos conseguiremos salvar evidentemente en espacios abiertos y en espacios cerrados entiendo que la dinámica también va a ser diferente yo tomar sol como una mascarilla bueno pues tiene un poco en cuanto a la marca que te puede quedar porque desde luego si garantiza la seguridad al final y salen las líneas de baño con mascarillas pues va a ser así el bañador a conjunto con la mascarilla seguramente tampoco me diría que me siguen trabajando en ello hay una cosa que está clara tendremos que adaptarnos a la situación pero lo que hace falta es poner ya otra funcional al sector turístico eso es lo importante es un sector muy importante económicamente si hay que adaptarse de alguna manera lo tenemos que hacer pero hay que pedirle al gobierno que ya abra las puertas y empecemos a funcionar turísticamente eso es urgente y que esta crisis nos sirva también para poner el turismo en la política pública en el lugar que le pertoca no solo a nivel mediático y a nivel de prensa que estemos saliendo cada día por todos los efectos que la COVID tiene en nuestro sector pero que además a nivel de política pública se hagan medidas específicas para el sector turístico yo creo que también debería ser fruto de esta crisis el que eso sea así totalmente y además es un sector muy sensible y hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer declaraciones no podemos hacer que una ministra diga una cosa y otra diga otra cosa o sea porque es que como digo es muy sensible este sector y hay que tener solamente una voz vaya eso es uno de los temas que tenemos nosotros nosotros tenemos claro que tenemos solamente un interlocutor que es el presidente de la diputación y el presidente de la empresa pública porque en este momento es muy complicado que uno diga A y otro diga B uno blanco y otro diga negro es súper importante que haya solamente una voz y claro no se puede decir un día que el turismo va a empezar y otro día que va a empezar en el 21 porque es que al final confundimos a las personas a los turistas en este caso y eso no es bueno ahora sí que os voy a pedir ya nos quedan prácticamente 17 minutos para terminar la charla tenemos un montón de preguntas vamos a intentar un formato distinto como hay muchas y muchas son generales yo voy a lanzar algunas preguntas y el que realmente quiera responder a esa pregunta que responda lo más brevemente posible si puede ser pues bueno concretamente a lo que están preguntando en el caso concreto de bueno esta sí que es concretamente para David y hace referencia a la conectividad aérea Carlos Félix Carrascosa están estudiando con el gobierno hacer descuentos en billetes para vuelos estáis hablando con las compañías aéreas dice Elena González me temo que las tarifas van a subir mucho Julio Herrera dice si no hay vuelos casi no hay negocio ¿saben si las principales líneas aéreas están elaborando planes para hacer vuelos sanitariamente seguros? esto sí es concretamente para David las aerolíneas fíjate que tenemos luego una reunión con Javier Gándara a continuación de este webinar estamos trabajando intensamente a través de nuestra consultora internacional de conectividad y estamos manteniendo contactos no saben nada algunas se decantan y ya la han hecho público como EasyJet por eliminar la fila central ¿cómo va a repercutir esto en el precio final del cliente? pero es que si además esto luego lo extrapolamos al transfer y solo se puede usar un tercio del bus y luego lo extrapolamos al final yo creo que el paquete se encarece de una forma en la que quizás sean otras las soluciones que tengamos que buscar en pro de la seguridad nosotros de todas formas estamos y hemos encargado de una encuesta porque estamos muy felices pensando en medidas que queremos que son las más adecuadas o al menos trabajando en poder tenerlas preparadas si el protocolo es A, B o C pero luego tenemos que saber si nuestros potenciales turistas les apetece con estas medidas venir a un destino turístico y en ese sentido hemos encargado una encuesta para Reino Unido Alemania y España para conocer un poco las diferentes casuísticas si se estaría dispuesto a viajar en estas circunstancias pero la conectividad es clave evidentemente es importante ahora mismo tenemos datos como la liquidez que tienen diferentes compañías y hasta cuándo están esa liquidez cómo se está tratando el tema de los slots cómo se van a llevar a cabo cómo se van a llevar a cabo este tipo de acciones y bueno pues yo creo que se ha caído la conexión un poco no nos oímos no, no, no es correcto vale y bueno ahí estamos pero con mucha todavía con poca certeza más bien muy bien hay una esta sí es para todos podéis responder a aquellos que consideráis que tenéis algo que responder a esto Mariona pregunta en vuestras zonas tenéis diversos alojamientos que son campings que buscan precisamente el público familiar ¿consideráis que su recuperación será diferente a la de los hoteles por la tipología de establecimiento? La ventaja de los campings es que la actividad es al aire libre y la distancia social está más asegurada que en otro tipo de establecimientos y yo creo que si la dinámica de los campings será diferente otra cosa es lo que comentábamos y a nivel del ministerio de sanidad se van a establecer unas líneas diferentes según el tipo de alojamiento pero en los campings es en un espacio en el que es fácil de realizar Sí, efectivamente yo hablaba ayer con el presidente de la asociación de camping de la provincia de Málaga y también se están preparando se están adaptando y ellos piensan igual como dice Marta como es algo al aire libre tal y cual puede que sea un poco más fácil pero de todas maneras también se van a adaptar y se están preparando para ese turismo familiar que utiliza los campings todos los años Álvaro Garmilla Gonzalo dice que ¿qué papel creen que van a tener la vivienda de uso turístico en esta crisis? Es una pregunta bastante recurrente en todos los destinos Yo creo que bueno será una de las quizás refugio en el sentido de que bueno pues garantiza un cierto distanciamiento social al igual que el turismo rural en sí yo creo que la demanda va a crecer tanto de alquiler vacacional como de turismo rural en los próximos meses todo apunta a ello y bueno pues esperando también al final siempre por esos criterios sanitarios que definan finalmente cómo van a ser las cosas para poder actuar que es lo que queremos porque al final la incertidumbre un poco es la que la que nos genera estar haciendo y especulando continuamente Sí Antonio iba a decir algo que bueno que por supuesto la vida turística va a seguir funcionando es un modelo que ha llegado para quedarse y va a seguir funcionando pero bueno también hay clientes que son de hoteles y van a seguir utilizando hoteles yo creo que al final cuando se pongan las medidas que hay que poner la gente pues perderá el miedo yo creo que que estamos acostumbrados a trabajar o a vivir con algunos inconvenientes este es nuevo pero al final lo vamos a superar y la persona que utiliza los hoteles lo va a seguir utilizando y la persona que se llama apartamento ir a apartamento o ayuda turística Hay una pregunta que casi daría para una charla completa en este caso Iria Juncal y Carmen Teresa Cabrera preguntan ¿cómo dibujarían el perfil del nuevo turista que va a venir después de la crisis? Si no el nuevo turista yo sí os preguntaría uno, dos o tres perfiles o detalles que creéis que el nuevo turista va a reclamar a los destinos en general y a los establecimientos o a las compañías de aviación ¿cuáles creéis que pueden ser esos tres inputs en los que la hotelería el transporte debería trabajar para ofrecer un producto más adecuado para ese perfil del nuevo turista que se avecina? Yo creo que lo que decíamos de la distancia social los valores de los diferentes destinos van a tener más importancia en esta nueva actividad turística creo que la experiencia las relaciones van a estar en el centro de la experiencia y creo que si hay algo que hemos aprendido de este confinamiento es que las posesiones no nos sirven de mucho y lo que necesitamos es contacto creo que la gente va a estar más preocupada por la sostenibilidad y va a ser un poco más sensible a todos los temas relacionados con la emergencia climática van a demandar productos más éticos aún subirá más todo el tema del veganismo e incluso puede que los movimientos de no volar también se reactiven después de esta situación y creo que habrá una mayor preocupación por la protección individual y por la seguridad David o Antonio ¿cuáles creéis que son esos detalles que van a dar más importancia? Sí, efectivamente yo coincido con Marta el tema de la sostenibilidad es fundamental ya hablaban hace poco los turistas de todo el mundo diciendo que había que empezar a cambiar un poco ese concepto tenían o piden ir a destinos que sean turísticamente sostenibles y hay que apostar por ahí las líneas aéreas también ya están adaptando y su tipo los nuevos aviones que están comprando son aviones que son pues mucho más digamos ecológicos contaminan menos y tal y los destinos queramos o no tenemos que adaptarnos a ese nuevo sistema o sea la gente joven está más por el tema de la sostenibilidad hay una una franja importante entre 25 y 50 años que demandan mucho este tipo de turismo o sea quieren ir a zonas donde sean sostenibles y tenemos que adaptarnos todos los destinos en Costa del Sol de hecho llevamos ya varios varios años trabajando en este en este contexto estamos también en el proyecto de este destino turístico inteligente donde el tema de la sostenibilidad es fundamental y hay que apostar por ahí y David ¿cuáles crees que van a ser esos valores? igual completamente de acuerdo con los compañeros la sostenibilidad yo creo que va a ser cada vez más importante no solamente la media también la social y la económica más en estos momentos y en estas circunstancias cómo adaptar cómo generar mayor riqueza para nuestra gente con la principal industria que es el turismo pero también la digitalización nosotros también estamos en ese proceso de destino turístico inteligente dentro de la red al igual que Costa del Sol y que cualquier aspecto que te pueda decir cuántas personas hay en una playa o cómo está la calidad del agua o del aire o cualquier aspecto relacionado más directamente con la seguridad a través de esos nativos digitales que ya se incorporan al mercado turístico que hacen mucho mayor uso de las aplicaciones y de las redes que nosotros mismos pues estará otra de las claves para poder fidelizar a una nueva generación nos están recriminando desde la audiencia que no estamos respondiendo a todas las preguntas la verdad es que es bastante difícil porque hay muchísimas ya adelantamos que como hemos hecho con todos los webinars anteriores posteriormente trabajamos con todos los ponentes para que las preguntas que se han quedado sin respuesta y que cada uno de ellos quiere aportar vamos a realizar una grabación y que los próximos días vamos a publicar las de los webinars anteriores se van a publicar también aprovecho para decirlo y las que queden hoy también las vamos a trabajar con vosotros David, Antonio y Marta os lo pedimos ya por adelantado pero al final también hay una vamos a dar por eso estos ocho minutos que quedan rápidamente Mireia Fogier lanza una pregunta para los tres destinos pero casi casi la voy a poder responder prácticamente yo por una noticia que publicábamos ayer Mireia pregunta por mucho que los destinos promocionen se preparen se adapten ¿van a unificar el sello hotelero post-COVID o cada comunidad irá por su cuenta? yo quiero decir que ayer ya publicamos que el ICTE y la Secretaría de Estado de Turismo están trabajando para la generación la creación de un sello hotelero post-COVID no sé si vosotros desde los destinos también estáis trabajando algo tenemos muchas preguntas si no tenéis nada que decir podemos pasar a otras bueno nosotros como decía nos reunimos todos y estábamos ya hablando de qué manera podíamos tener un sello también propio lo que pasa que no sé si puede ser porque a lo mejor el gobierno implanta uno que es el que tiene que estar o que tenga el que tenga digamos vigencia pero estamos trabajando en preparar nosotros también un distintivo vale si no hay más también nos nos están comentando que estamos hablando mucho de los hoteles y poco de las agencias y tenemos muchas agencias escuchando a los destinos ¿cómo estáis trabajando desde los destinos con las agencias españolas tanto a nivel de formación como a nivel de promoción o incluso a nivel de contacto con las vuestras propias las receptivas en los destinos ¿cómo lo estáis trabajando los tres? Marta, David y Antonio Bueno tenemos tenemos diferentes tenemos un contacto fluido evidentemente con agencias y tour operadores nacionales y de todo el continente y preveyendo diferentes escenarios en los que poder llevar a cabo también no quiero dar nombres pero pero si es verdad que tenemos con alguna preparada alguna estrategia dependiendo de cuando empezará el tráfico aéreo nacional a funcionar y en ese sentido yo creo que todos tenemos ganas de empezar el turista de viajar en origen en destino yo creo que todos queremos cuanto antes poder trabajar pero prima la seguridad y eso es inevitable y en cuanto la autoridad determina cómo el cuándo va a ser va a ser rápido Nosotros igual estamos en contacto con las OTAS con las agencias de viajes con las aerolíneas con los tour operadores para que cuando se reanude la actividad pues poder poder estar allí dando apoyo y poder seguir promocionando nuestro destino con ellos como siempre hemos hecho La agencia de viajes no hay que olvidar que es una de las patas importantes del turismo y como tal pues tenemos que seguir apoyándola y ayudándola en lo que podamos vaya es una pata como digo fundamental en el turismo Gracias Eva Alverola pregunta si creéis que el que la pandemia esté castigando al menos en apariencia más a nuestro país podría influir en la pérdida de confianza de nuestros clientes habituales de nuestros principales mercados emisores como son el británico y el alemán ¿lo creéis así? David te veo muy convencido empieza tú si quieres No porque somos un país de referencia para millones de europeos para nacionales yo creo que España y como dice también el logo necesitamos España y en ese sentido puede haber una crisis como la está habiendo y puede haber una desconfianza posterior pero que yo entiendo que será muy medida en el tiempo porque al final somos el sol de Europa y además somos la alegría también y nos lo tenemos que creer somos una potencia turística a nivel mundial y eso lo tenemos todos claro y yo creo que una crisis como COVID-19 no va a acabar con el trabajo y la experiencia que hemos acumulado durante décadas somos especialistas verdaderos especialistas turísticos y además somos ejemplo para el mundo como en nuestra organización turística y yo creo que somos un destino muy consolidado esta no es una crisis de destino es una crisis sanitaria no perdamos nunca esa perspectiva por supuesto estoy comentando de acuerdo hay mucha fidelidad por esos mercados y no van a dejar de venir en este caso hablo por mí a la costa del sol porque llevan muchos años y saben como somos somos un destino seguro de siempre en todos los sentidos y después hay que tener en cuenta que llevan muchísimos años viniendo venían sus abuelos sus padres ahora vienen otras generaciones por lo tanto esto no va a hacer que dejen de venir a España en este caso concreto a la costa del sol hay mucha fidelidad con el derecho Marta totalmente de acuerdo no hay que olvidar que es una crisis sanitaria no es turística no es del destino y bueno y habrá que ver cómo acaba todo el tema del COVID porque todavía estamos inmersos en él y es cierto que España es uno de los países más afectados junto con Italia y Bélgica pero bueno Reino Unido tampoco se queda lejos y habrá que ver insisto en cómo se acaba todo esto Marta perdón María José González Sánchez pregunta por un sector que antes habéis comentado muy muy escuetamente pero que sí podíamos nos quedan pocos minutos pero bueno vamos a ver si podemos hablar un poquito de él María José González pregunta concretamente buenos días respecto a los campos de golf ¿qué medidas concretas se van a tomar para su reapertura? Bueno yo si queréis por aquello de que somos el mayor destino de la Europa continental en cuanto a algo se refiere estamos igual estamos en contacto con ellos ellos están esperando un protocolo pero ya también empiezan un poco a adaptarse medidas las tienes que poner el gobierno como decía anteriormente pero bueno se hablaba de que en vez de una partida de cuatro personas pues sea a partir de la hora de dos y después las medidas higiénicas que van a adoptar otras empresas ¿no? así que tampoco habrá ningún problema abrirán los campos de golf con esas medidas que tendrán que implantar pero que al final no va no va o sea al final va a permitir que se pueda seguir disfrutando de ese de ese deporte efectivamente en nuestro caso sí que han contactado hemos hablado con ellos insisten en que por las características de este deporte el distanciamiento casi ya se practica de una forma natural y que y que entienden ellos que tienen que tener un trato quizás diferenciado o especial con respecto a otros deportes que sí significan quizás un poco más de masificación y también la disciplina que suele reinar también y es importante en la práctica del golf Marta sí exactamente igual es un tema de cuáles son los condicionantes que el ministerio nos va a poner en ese sentido pero bueno es una práctica que en principio no conlleva muchos peligros y si tienen que jugar con unas determinadas características pues como en el resto de sectores nos adaptaremos porque somos sector turístico y nos adaptamos a todo Isabel Martín nos queda casi para una pregunta o dos preguntas Isabel Martín dice si han pensado en sus regiones cómo se van a poder llevar a cabo las visitas guiadas dónde quedan en este caso los guías turísticos en las planificaciones con las que estáis trabajando vosotros en los destinos Yo creo que los guías turísticos son uno de estos grupos que una vez pasada toda esta pandemia van a aportar valor a las visitas puesto que la dotan de contenido y la interpretan de una manera determinada ¿Cómo se va a poder realizar? Pues exactamente lo mismo no sabemos cuáles serán los condicionantes sanitarios para realizarlas pero bueno hay muchas fórmulas que se pueden aplicar y yo creo que son un actor que van a seguir siendo absolutamente necesarios Posiblemente sean los profesionales que mejor conozcan a nuestros turistas y que mejor conozcan el destino y en ese sentido yo creo que van a jugar un papel muy importante y se adaptarán también a los diferentes protocolos como todos y entiendo que van a ser quizás clave también en la reanimación y en la primera llegada de turistas y además con mucho cariño han sido ejemplares también cuando poníamos este hotel en cuarentena porque se prestaron voluntariamente a entrar dentro a servir de intérpretes para las 25 nacionalidades que estaba en este hotel por lo tanto aquí les tenemos mucho cariño a los guías turísticos Sí, es fundamental vaya los guías son fundamentales en el turismo lo único que como decía Marte tendrán que adaptarse es que todo todo el sector toda la sociedad tenemos que adaptarnos a todo ¿qué pasará? que en vez de grupos mayores pues sean grupos de menos personas y tal pero al final los guías que hacen un papel fundamental lo van a seguir haciendo con las medidas que se le ponga ponga el gobierno pero van a seguir trabajando como siempre y haciendo un gran papel Una última pregunta de las muchas que nos quedan es en relación a los precios se ha hablado mucho en muchas ocasiones incluso en alguna de las preguntas Calpea Pie por ejemplo hace una reflexión sobre si se va a entrar en una guerra de precios para captar clientes entre los hoteleros y los apartamentos turísticos y si las medidas de prevención exigidas van a ser las mismas o por ejemplo BW Turismo pregunta ¿en qué términos de establecer bandas de precios han considerado el poder de compra golpeado del nuevo turista entendiendo lo que será el new normal por lo menos a corto plazo ¿tenéis alguna reflexión que hacer sobre esta cuestión que será la última? Bueno yo creo que como ha pasado tras crisis entrar en guerra de precios yo creo que eso no es bueno yo hablo por el tema del destino mío de Costa del Sol se ha apostado en los últimos años por la calidad y lógicamente si tú bajas mucho los precios vas a perder esa calidad y yo creo que eso no es bueno hay que tener precios competitivos habrá que adaptar a lo mejor a una situación los precios pero no entrar en la guerra en la guerra de precios y tirar precios por el suelo porque al final eso no beneficia no beneficia al destino en el caso de Costa del Sol los empresarios con los que digo que hablamos todas las semanas están concienciados del tema y no van a ir por esa línea Yo decía completamente de acuerdo con Antonio yo creo que una guerra de precios no sería quizás lo mejor para ningún destino turístico pero también es verdad que el mercado se regula acorde a las circunstancias en las que vive y en ese sentido hay tanta incertidumbre no solamente lo que pueden ser tus operadores o agencias sino para los paquetes sueltos para estos que son más dinámicos en compañías aéreas vamos a ver cómo queda al final pero todavía no se observa las plataformas porque se sigue reservando nosotros tenemos muchas reservas para julio y para agosto otras cosas que puedan venir o que tengan que modificar o cancelar o cualquier otra opción pero en ese sentido no se observa ahora mismo esa guerra de precios y se está vendiendo parte del verano y ya el invierno el próximo invierno que en nuestro caso es temporada alta Nosotros igual Sí, nosotros igual nunca hemos jugado la baza de la guerra de precios tampoco tendría sentido hablar de sostenibilidad y de una nueva preocupación del sector por entrar en esta dinámica y además también habrá que tener en cuenta si la aplicación de las medidas que nos exigirán a nivel del Ministerio de Sanidad permitirán una rebaja de precios Pues no podemos haber sido más exquisitos con el tiempo porque llevamos una hora y 15 segundos de webinar así que vamos a terminar agradeceros de verdad a David, Marta y Antonio vuestra participación hoy esperamos que os haya sido interesante tenemos que entender que a la audiencia sí lo ha sido porque hay 750 personas todavía conectadas y haciendo preguntas preguntas que como digo aunque no se han respondido en los próximos días en hosteltube.com van a tener respuesta gracias también a David Marta y Antonio que supongo que sí van a estar encantados de responder aquellas que se habrán dado y que se hayan quedado sin respuesta de verdad muchas gracias a todos y nos vemos pronto en nuevos webinars de hosteltour entrevistas o cualquier otro tipo de formato audiovisual gracias y hasta una próxima gracias a vosotros muchas gracias a vosotros hasta luego